El Golden Bear para el beste filme va a On Body and Soul. Es el momento que todos esperaban. Diez días, dieciocho películas y tenemos un ganador. Una excéntrica y hermosa historia de amor se llevó el gran premio. La película relata el romance de dos empleados de un matadero. Ambientada en un matadero húngaro, es una mezcla de brutal realidad y complejas emociones humanas. Queríamos hacer una película sencilla, como un vaso de agua. Una apuesta arriesgada. Es una película que solo puede verse con un corazón generoso. Para algunos toda una sorpresa. La favorita al premio era la cinta más reciente del director finlandés Aki Kaurismeki. No obstante, recibió el oso de plata como mejor director. Su película El otro lado de la esperanza relata la historia de un refugiado sirio luchando por comenzar una nueva vida en Finlandia. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Yo vivo aquí. Este es mi habitación. No modo. Este es mi campo de agua. ¿Quién dice? Dice yo. ¿Quieres luchar? Pero soy más grande. ¿Entonces qué? Un trágico relato contado con maestría, empatía y humor. Y como siempre en la Berlinale, acompañado de un mensaje político que no pasó desapercibido para la actriz Maggie Gyllenhaal y sus compañeros del jurado. Es un gran artista que nos remueve la conciencia política. Su lenguaje es único. Estoy encantada de entregar el oso de plata al mejor director, a Aki Kaurismeki. En uno de los momentos más surrealistas de la ceremonia, el carismático Kaurismeki decidió no subir al escenario para recoger el premio. Así que el premio vino hasta él. Un homenaje para un director que ha anunciado no hacer más películas. Como en cualquier ceremonia que se precie, hubo tantas lágrimas como risas. Kim Min-hee fue premiada como mejor actriz por su papel en la película coreana On the Beach at Night Alone. La historia de una actriz que viaja a la ciudad alemana de Hamburgo para reflexionar sobre el significado del amor. Muchos veían como favorita a la actriz transgénero Daniela Vega. Si bien su película Una mujer fantástica fue premiada en la categoría de mejor guión, ella se fue con las manos vacías. Y muy pocos contaban con un galardón para George Friedrich, ni siquiera él. El premio de mejor actor por su papel en la producción alemana Bright Nights interpreta a un padre ausente que aprovecha un viaje en auto para intentar reconectar con su hijo. Una noche de grandes sorpresas en la primera cita festivalera del año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!